Entonces, aquí tenemos un par de una funcióncita donde lo expresamos como sumator en min términos o sumator en max términos. Ya eso lo hicimos en los ejemplos que hemos venido trabajando a lo largo de la clase. Y esto lo tenemos más que digerido. Como una tabla de la verdad, sacar sumator en min términos o max términos, siempre especificando las variables que están involucradas. Entonces, tenemos eso por ahí. Que podemos agarrar una función y expresarla como sumator en min términos o sumator en min términos o multiplicator en max términos, como estamos haciendo acá. Entonces, vamos a hablar de propiedades de los min términos, que es básicamente todas las propiedades que yo he visto o que les comenté intuitivamente. Y ahí tienen la presentación. Pueden poner pausa en el video para si necesitan leer o entender más. Pero nuevamente, eso lo desarrollé en los ejemplos. Suma producto de sumas. También es otro de los temas que ya vi. Entonces, ahí está toda la materia puesta. Y eso también lo comenté. Entonces, ahí pueden ponerle pausa para leerlo. Y eso, vimos los niveles de las compuertas. Esto es un circuito de dos niveles. Y, Rajao, yo creo que eso es de los peores videos que van a quedar documentados. Pero el punto es que ya todo eso lo conversé. Entonces, está desarrollado en todo lo que hemos visto hasta el momento. Dependiendo de la expresión, podemos sumar una expresión de dos niveles y convertirla en una de tres niveles, como hicimos en un ejemplo ayer. Entonces, esto está desarrollado. Y, este es un ejemplo. Estas son dos expresiones que son equivalentes. En una quedó de tres niveles porque hay un camino de tres compuertas a la salida versus otro. Hay un camino de dos compuertas. Entonces, para que lo tengan presente. Ahorita, lo que me interesa es hacer ejemplitos más bonitos de mapas K. Que mapas K es como lo que tenemos que trabajar. Entonces, bueno, aquí vemos optimización. Y ya les mencioné que es como el mapa K que se hace. Y, sí, el mapa K es una maravilla para hacer la simplificación. Y esos son los famosísimos mapas K. Vamos a ver cuánto llevo en el video. Entonces, el video dice que lleva dos minutos. Entonces, voy a seguir pasando presentaciones que nuevamente les va a quedar documentados. Y esos son mapas K que se utilizan para simplificar. Donde tiene la propiedad de esencia. Y la propiedad de esencia la definimos intuitivamente. Que es que solo cambia un bit entre una posición u otra. Costos de... Sí, ya estoy yo a hacer un bit. Muy bien.